Tu, 10 juegos de estilo otaku para PC, dejate una nota loco Swordworker, un juego de acción de anime rápido y emocionante Lucha contra criaturas oscuras en este post apocalíptico juego Mientras desbloqueas tus poderes psíquicos Con gráficos impresionantes y una historia profunda Swordworker, te mantendrá pegado a la pantalla Elseworld, este es un juego de acción en 2D Con un estilo de anime vibrante y una jugabilidad adictiva Puedes elegir entre una variedad de personajes Cada uno con su propio estilo de lucha y habilidades únicas Y así embarcarte en emocionantes misiones para salvar el mundo de Elseworld Toramonline, este MMORPG te ofrece un vasto mundo de fantasías para explorar con amigos Con un sistema de creación de personajes altamente personalizable Y un sistema de combate orientado en habilidades Toramonline, te ofrece vivir tu propia aventura de anime Phantasy Star Online 2 New Genesis Con un nuevo capítulo en la saga Phantasy Star Online Este juego ofrece un enorme mundo abierto para explorar Y una emocionante historia de ciencia ficción Con un sistema de combate rápido y fluido Y un profundo sistema de personalización de personaje Nunca te faltarán aventuras emocionantes Genshin Impact Este es un juego de rol de acción con un impresionante mundo abierto para explorar Con un sistema de combate basado en elementos y una amplia gama de personajes para reconectar Genshin Impact ofrece innumerables horas de diversión Mientras desentrañas los secretos de Teybat Super Mecha Champions Este juego combina la acción de disparos en tercera persona con batallas de mechas gigantes Puedes elegir entre una variedad de mechas y personalizarlos a tu gusto Para enfrentarte en emocionantes batallas pvp en un mapa masivo Book of Jogidless RPG Este es un juego de rol que te sumergirás en un mundo mágico lleno de héroes Monstruos y tesoros Con un estilo de arte único y jugabilidad adictiva Puedes entrenar a tus héroes Mejorar tus habilidades y desafiar a otros jugadores en la arena Todo mientras disfrutas de una historia fascinante Inspirada en la mitología y el folclore My Hero Ultra Rumble Inspirado en la popular serie de anime My Hero Academia Este juego te permite luchar con tus personajes favoritos Con una jugabilidad emocionante y gráficos estilizados Cada batalla se siente como si estuvieras en un episodio del anime Usas tus Kirks Únicos para derrotar a tus oponentes Y convertirte en el héroe número 1 Honkai Jinpang 3RD Este es un juego de acción en tercera persona Que te sumerge en un mundo posapocalíptico Donde deberás luchar con las Honkai Fuerzas misteriosas que amenazan la existencia de la humanidad Con un elenco de personajes caremáticos Y un sistema de combates vicenal Te verás presionado a estrategias para sobrevivir Tower of Fantasy Este es un juego de rol multijugador en línea masivo Con un delumbrante mundo de ciencia ficción para explorar Con gráficos que parecen sacados de un anime de alta calidad Podrás embarcarte en épicas aventuras Enfrentarte a monstruos gigantes Y descubrir los secretos que se esconden en la torre de fantasías ¡Adiós! 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 ¡Adiós!